Casamiento Casamiento No Antes yo era feliz Era más vivo que un gato Antes yo era feliz Era más vivo que un gato Y ahora estoy en un zapato Loco porque eres maligno y no No Casamiento No No Casamiento No Hay que tener mucha suerte Pa' encontrar un querer Que te sepa Te entender Y ayudarte en lo que sea Hay que buscar Y en la jeva Que te sepa Comprender No Casamiento No No Casamiento No 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 Cazamiento